Bienvenidos manitas hoy decoramos botellas hace unas semanas en la comunidad en mi canal os pregunté qué tipo de trabajo se apetecía ver primero en el 2020 y la mayoría optasteis por el reciclaje así que como seguro que en estas navidades alguna botellita os habréis guardado hoy os propongo estas cuatro ideas para reciclar y decorarlas sin importar el tamaño o la forma estáis listos para ver el vídeo pues venga a acompañarme que empezamos lo primero limpiar bien la botella quitarle etiquetas y con un algodón y un poquito de alcohol retirarle la grasita que hayamos podido dejarle con los dedos y ahora lo siguiente una capa de imprimación yo voy a utilizar gesso a pequeños toquecitos con una esponja aplicaremos el gesso y lo dejaremos secar y lo siguiente será aplicarle pintura acrílica blanca con una esponjita ya pequeños toquecitos yo le he dado dos capas de pintura y ya está seca y ahora voy a pasar a hacerle de ocupas y voy a utilizar este papel de arroz con diseños muy vintage voy a necesitar esta parte de aquí y lo que voy a hacer va a ser rasgar con los dedos también podéis utilizar un pincel humedecido en agua y esto lo hago para crear una pelusita alrededor que hará que el diseño se integre mucho mejor en la botella pasamos a colocar nuestro papel de arroz para ver dónde queremos pegarlo y con cola para de cupas o con cola blanca rebajada con un poquito de agua con un pincel de cerda suave vamos a empezar a extender una capa finita por la botella ponemos el papel y con cuidado de dentro hacia afuera vamos pegándolo vamos a ir pasando el pincel con cola para retirar burbujas o arruguitas que se nos puedan quedar aplicamos una capa de la misma cola por encima y lo dejamos secar ahora para hacer la decoración voy a utilizar pasta flexible de secado al aire podéis utilizar cualquier pasta que sea de secado al aire como pueda ser esta o cualquier otra marca no importa la diferencia de estas con esta que es flexible es que está una vez se ha secado la podemos doblar y se adapta perfectamente al contorno de nuestra botella si utilizáis cualquier otra que no sea flexible tenéis que hacerla en el molde sacar la y antes de que se seque a adaptarla al al recipiente donde lo vayamos a usar porque una vez se seca ya no se puede doblar y ahora la vamos a pegar alrededor con cola blanca y ahora con pintura acrílica negra y a pincel seco y con la ayuda de una esponja vamos a ir envejeciendo a la botella y ahora ya sólo nos queda barnizarla y este es el resultado un jarroncito en el que podemos utilizar flores naturales con un estilo vintage xavi y fijaros qué bonito ha quedado y muy sencillo de hacer para esta idea voy a utilizar un botellín pequeño y puntillas restos trocitos de arpillera que tengamos lo voy a ir pegando con cola blanca abundante cola blanca y vamos a ir pegando los trocitos de puntillas o telas montando una sobre otra y una vez la tenemos pegada por encima le volvemos a aplicar con la blanca y una vez seco le voy a dar una capita de imprimación yo voy a usar gesso y lo hago para unificar los colores si no tenéis gesso podéis utilizar pintura acrílica blanca tener en cuenta que ya hemos aplicado cola blanca y eso nos sirve como imprimación pues vamos a aplicar por toda la botella y dejamos secar ahora voy a pasar a darle el color y yo voy a utilizar una pintura acrílica en color agua marina y con una esponja y a pequeños toquecitos voy a cubrir toda la botella y con la ayuda de un pincel pintaré los huequecitos que hay entre las puntillas y ahora con pintura acrílica blanca y a pincel seco voy a realzar los relieves y para proteger toda la pintura yo le he aplicado una capa de barniz en acabado mate en spray ya está seco y lo termino de decorar utilizando un cordón de antelina del mismo color y terminando con tres perlitas y así es como ha quedado esta decoración para decorar esta botella como en todas las ideas la botella bien limpia y ahora vamos a pasar a hacerle carta pesta yo voy a utilizar pañuelitos de papel pero podéis utilizar papel higiénico papel de cocina el que queráis cortaremos trocitos pequeñitos e iremos pegándoselos por todo el cristal con cola blanca rebajada con agua ahora voy a empezar a darle color a la botella y con pintura acrílica aguadita le he puesto un poquito de agua para que esté más ligera voy a utilizar un color crema y un color marrón caramelo con un par de esponjas que estén humedecidas vamos a empezar a darle toques y antes de que se seque el color crema vamos a extenderlo bien antes de que se seque este color iremos dándole toques con el marrón vamos a ir combinando y difuminando y ahora vamos a ir combinando y difuminando y ahora vamos a decorar la botella con frutos secos hojas de flores de tela de papel igual que hicimos estas navidades con los arbolitos que decore con frutos secos bueno pues para que veáis que en cualquier superficie se puede hacer ese tipo de decoración y lo voy a ir pegando todo con silicona caliente si te gusta lo que estás viendo y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas es gratis en el botón rojo de suscribirse que está aquí abajo en el vídeo y actives la campanita para que youtube te avise con cada vídeo nuevo venga suscríbete que te espero y si ya lo has hecho muchas gracias y bienvenido a la familia de manitas y si ya lo has hecho Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con un resultado muy natural y con una sensación de frescor. Me encanta como ha quedado. Ya veis que con estos materiales podemos decorar cualquier superficie. Si os apetece ver más ideas decoradas de esta misma manera dejármelo en los comentarios y yo encantada utilizaré diferentes superficies para hacer esta decoración. Pues vamos a empezar con esta idea. Es muy preciosa y muy preciosa y muy alegre. Y una vez la tenemos limpia vamos a aplicarle pintura. Yo voy a utilizar pintura acrílica blanca mezclado con cola blanca. Porque quiero darle una capa de pintura. Porque quiero darle una capa de pintura pero que le dé un aspecto de traslúcido. Y para ello vamos a poner una gotita con apenas muy poquita pintura blanca y cola blanca. Vamos a mezclar y con una esponjita y a pequeños toquecitos vamos a ir pintando toda la botella. Mientras la botella se no seca yo ya he ido recortando las flores. Siempre os he dicho que hay que rasgar la servilleta o con un pincel humedecido en agua. En esta ocasión sí que voy a utilizar la tijera porque quiero la flor, solo la flor. No quiero que salga nada del fondo ni nada. Simplemente quiero recortar lo que es la flor. Ya tengo las flores recortadas y ahora como siempre vamos a quitarle la capa de detrás. Una o dos, depende de la servilleta. Y nos vamos a quedar con la del diseño. Las vamos a ir colocando donde queremos que vaya. Y vamos a aplicar una capa finita, bien extendida, de cola blanca. Cola blanca, cola para decoupage, lo que tengáis. Y colocamos la flor. Con la yema del dedo nos ayudamos estirando la servilleta. Colocamos un plástico encima. Y con un trapito o un trocito de papel o con la misma servilleta que hemos retirado, vamos a ir pegando de dentro hacia afuera para eliminar burbujas o arruguitas. Y seguimos pegando. ¡Gracias! ¡Gracias! Y mientras se seca el de copas y con mucho cuidado con pintura acrílica voy a pintarle la boca de la botella. Y para proteger todo el trabajo yo le he aplicado un barniz. Yo he utilizado un barniz en spray en acabado mate. Y una vez seco ya solo nos queda ponerle unas luces. Yo voy a colocarle estas luces que tengo en pequeño. Se colocan en la base de la botella, pegándolas. Pero también podéis ponerle una guirnalda por aquí por el interior. Y ya están listas estas cuatro ideas para decorar botellas. Cada una con un estilo diferente pero igual de bonitas. Espero que os gusten y si es así regalarme dedito arriba y compartir este vídeo. Nos vemos en el próximo trabajo. Besitos.